¿Qué es la Feria Iberoamericana de Arte? 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 Si me quisieras hacer un comentario ya de la Feria con relación a tus participaciones anteriores, ¿cómo sientes tú la Feria este año? ¿Cómo has sentido ya el montaje general, el público? A nivel de montaje me parece que está más depurado este año. A nivel de movimiento, el problema del año pasado era la crisis bancaria y la cantidad de bolsas y la cantidad de bancos que cayeron. Entonces estaba como muy apegado en la parte comercial y está mucho más activa. O sea, hay más movimiento, viene mucha más gente, hay más interés, salen muchísimos más proyectos. O sea, a mí en definitiva me parece como muy positivo poder participar porque me abre un intercambio a nivel de galeristas internacionales para poder proyectar a los artistas. Entonces se hacen como unos machos muy interesantes y aparte se pueden colocar obras tanto en colecciones como simplemente gente joven o que están haciendo sus apartamentos y están comenzando a colocar sus obras de arte. Una vez más, te felicitamos Gabriela y muchísimas gracias. Estamos en la Feria Bremicana de Arte en el stand de GBG Arts, galería caraqueña ubicada en Prados del Este. Podemos observar de cara al pasillo la obra de Pablo Castro. Luego vemos el stand, el stand amplio, en el que fue instalada la obra de Johnny del Mendoza. Podemos observar las aplicaciones en nylon que este artista nos presenta, en donde vemos una figura, un cuerpo flotante. Y que está estratégicamente ubicado de modo que crea un acceso al stand. donde vemos entonces sí, la obra de Sigfredo Chacón, que en esta oportunidad nos muestra un trabajo con nuevos rasgos dentro de lo que es su obra. Características, palabras en relieve, que entran en contradicción respecto al color en el que están hechas, vemos donde dice amarillo, negro. Y la inclusión en laikkura de Gengel, y la inclusión de la obra de la obra de Gengel Mendoza. Y la inclusión en esta oportunidad de juegos de diagonales, que están aplicadas en módulos dentro de la obra. Luego de la obra de Sigfredo Chacón, uno de los maestros del arte contemporáneo en Venezuela, nos encontramos con el destacado escultor Harry Haben, quien nos trae una pieza blanca en este caso un relieve característico de su obra en el que estos volúmenes aparecen en blanco en esta oportunidad siempre en monocromo esos son negros también y luego el trabajo de Patricia Vandalen con sus composiciones concéntricas en relieve tuvimos oportunidad de ver en su momento por primera vez en el TAC y ahora realizar una pieza especialmente para esta ocasión y un par de piezas de Rafael Barrios vemos dos esculturas de mediano formato del maestro Barrios luego continuamos con una pieza más fresca de Francisco Martínez quien recientemente clausurara su muestra en la galería donde presentara por primera vez estas obras de sector reflectante de gran dimensión que una guía alquilada sirve de tema para su desarrollo luego ha sido un conjunto de módulos y relieves de Consuelo Ginary podemos ver con aplicaciones brillantes de plastificaciones de Pugón y también con el tema de la composición concéntrica de los círculos quizás en una alegoría sublimada de los mandalas pudiéramos pensar en este caso llama la atención el volumen que incorpora a la composición a la instalación de las piezas y luego está una pieza de Carlos Enrique González quien recientemente y en el marco de la feria aperturaron su muestra individual en la galería GBG excelente exposición en la galería feria iberoamericana de arte GBG Art Hotel Tamaná www.puggen.com